Esto que ven es un sembradío de sandías. Ahorita que venía, dije, ¿por qué no enseñarle a la gente de YouTube qué tan bonita es la naturaleza y qué nos está dando? Y aquí podemos ver una sandía. Todo esto es el plantillo de sandías. Cuando crezcan, vamos para unas aguas de sandía con hielo, con harto hielo. Bien ricas. Recuerden darle like, suscríbanse, síganos en nuestra página web. Y esto ha sido todo. Chao. Bye.